El tercer día del Encuentro Nacional giró en torno a las acciones puntuales que está tomando nuestro país ante el cambio climático y las metas que se tienen hacia el futuro. Para ello, se contó con la participación de dependencias federales como la CENER, Zagarpa, CONAFOR, INEC y Semarnat, así como las Secretarías Ambientales de Yucatán, Jalisco, Coahuila y Ciudad de México. Por el lado de la sociedad civil, el encuentro tuvo la participación de Pronatura, Fondo Golfo de México y Mujeres, Organización y Territorio. Después de cuatro años, las comunidades continúan y continúan interesadas en cuidar, en participar, en que conocen muchísimo más sus ecosistemas, en que la inversión que ellos han dado, en la participación que han dado, continúan interesados. Esto creo que fue a partir de un interés de poderlos incluir y poderlas incluir desde el diagnóstico. El proyecto justo de C6, que logró coordinar la visión al menos del sector ambiental, de las agencias del sector ambiental en México, para poder diseñar un proyecto de manejo integrado de cuenca que nos permitiera incidir en diferentes niveles. Por otro lado, se presentaron los resultados del último Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero, mismos que dieron pie a una amplia reflexión por parte del equipo involucrado en su elaboración. Cada vez que se construye un inventario, realmente es un progreso. Cada uno de estos números está cuantificado de manera muy rigurosa científicamente y que a través de cada uno de estos números nos podemos ver reflejado en dónde se encuentran las emisiones, quiénes están emitiendo las emisiones, en qué condiciones también. Recuerda que puedes descargar las presentaciones de este día y los resúmenes de la sexta comunicación desde nuestro sitio de internet.